Yo quiero que tú seas un niño colibrí que vuele por los parques que ronden el jardín con alas de oro verde, con pico de rubí ventilador del cielo, un cielo querubí Yo quiero que tú seas un niño colibrí Recogen mal donado de la palma el buquía y en la escuela de azares de salto el naranjal mira como la aurora florece en el ceibal tierras de curtiseiras o del carahuatal Yo quiero que tú seas un niño colibrí Flores de la magnolia de una harina lunar amasa un pan de sueños para el sentimental flor del clavel del aire, flor del burucuyá floridos macachines del pago del yajá Yo quiero que tú seas un niño colibrí rositas de la cesta que nadie cortará la rosa de los vientos, la rosa mineral yo quiero que tú seas un niño colibrí pero mejor no quiero que te apartes de mí yo quiero que tú seas un niño colibrí que vuele por los parques que ronden el jardín yo quiero que tú seas un niño colibrí yo quiero que tú seas un niño colibrí pero mejor no quiero que te apartes de mí yo quiero que tú seas un niño colibrí yo quiero que tú seas un niño colibrí Gracias.